Una vez elaborado el queso en las queserías, es el momento de llevarlos a madurar a las cuevas. Se trata de cuevas naturales, por lo que no siempre tienen un acceso fácil. A alguna de estas cuevas solo se puede llegar caminando, con los quesos cargados en mochilas y subiendo durante aproximadamente una hora. Una vez elaborado el queso en las queserías, es el momento de llevarlos a madurar a las cuevas. Se trata de cuevas naturales, por lo que no siempre tienen un acceso fácil. Se trata de cuevas naturales, por lo que no siempre tienen un acceso fácil. Se trata de cuevas naturales, por lo que no siempre tienen un acceso, pero no siempre tienen suave, pero también se trata de cuevas naturales. Suave naturales yendo. Se trata de cuevas naturales yendo. Puevas naturales. Y el filtro. El filtro de cuevas naturales yendo. Se trata de cuevas naturales, haciéndose de cuevas naturales, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.